qué tal mis amigos de radio mojarre la banda de youtube un saludo para toda la banda en esta ocasión vamos a vamos a ver porque el playstation no es un playstation 3 que no ya no quiere leer los los discos vamos a ver porque no porque no los quiere leer y aquí tenemos un disco lo vamos a introducir ahí como que como que el láser lo quiere leer pero hace un ruido y arriba miren no no lo detecta y vieron cómo se escuchó el ruido como que lo quiere leer pero no no quien sabe porque yo pienso que el láser ya está sucio ahorita vamos a ver les voy a enseñar cómo limpiar el láser aquí está el disco está limpio no está limpio no está sucio ni rayado aquí tenemos otro también el otro lo vamos a introducir también a ver si no vas a ver que en la esquina que lo que está cargando pero no 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 se pone la opción de arrancar el disco pero no 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 lo quiere leer pero lo chistoso es que por ejemplo un dvd si lo lee como que hace ruido nada más pero mira aquí y este es un este es un dvd un formato dvd y esto si lo lee entonces a quien sea como que le está sucio el láser o o le hace falta más potencia el láser vamos a ver ahí miren ya veo que ahí ya la si lo detectó ya lo está cargando ya lo está cargando vamos a desconectarlo vamos a abrirlo y vamos a ver cómo cómo podemos limpiar el láser ahorita regresamos banda pues ya regresamos aquí vamos a vamos a abrir el playstation vamos a ocupar un desarmador vamos a ocupar este tipo de puntilla para los tornillos de aquí son de estrella pero son como de con seguridad porque tienen en medio un punto un hoyito y del número 7 y unos desarmadores extras vamos a empezar aquí a quitar estos tornillos vamos a quitarlos los protectores de aquí también vamos a guardando todos los tornillos porque al último ok vamos a ir quitando este este es un desarmador de cruz vamos a empezar a removerlos este es uno dos este otro tres tres aquí hay otro en esta en esta etiqueta de aquí esto vamos a vamos a ver aquí está otro nos ocupamos un ocupamos un uno de una de uno plano pero más más finito con uno como este para poder quitar esta tapita mira ya vieron ahí está el otro y creo que aquí va a estar otro miren ok ya vieron ok entonces vamos a ocupar vamos a quitarlos vamos a quitarlos ok entonces uno dos tres cuatro cinco pero aquí hay otro todavía este de aquí miren aquí hay otro este otro todavía oye oye por aquí ya vi creo que ya vi también otro miren aquí si exactamente ok entonces uno dos tres cuatro cinco seis este no tiene estuve checando miren no tiene nada este tiene como un protector aquí este tiene como un protector aquí ok entonces vamos ahora con estos de aquí uno dos tres cuatro vamos con una puntilla número del número ocho hay que quitarlos miren aquí están miren uno estos son nada más cuatro y este es el otro ok entonces ya tenemos los todos los tornillos este flojos vamos a darle vuelta a ver si podemos sacar la tapa miren aquí está ok miren cómo está de cómo tienen de está de sucio miren ya vieron las telarañas que se están haciendo aquí este flexion tiene como diez años que lo compré como nueve años es del año de la canica pero todavía vamos a usarlo un poquito nomás una limpiecita aquí pequeña lo que nos interesa es el es el láser miren cómo hasta aquí se ve el polvo miren vamos a quitar estos tornillos aquí este de aquí y me parece que aquí está otro miren pueden desconectar estos conectores ya después los regresan a su lugar entonces son nada más de tornillos de cruz siempre es ocupar los tornillos de los desarmadores con imán para que se queden colgando aquí ustedes lo pueden agarrar rápido con el con el imán ok entonces ya vamos a vamos a mover esta tapa miren ok 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 esto no se va a tocar pero miren como tiene como tiene mucha mucha pelusa todo esto ahí tengo también este el compresor para darle una con el con aire pero no con mucha presión ok entonces lo que nos interesa es sacar este el 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 dvd el láser tiene nomás este tornillo que está aquí miren este pequeño pero este está muy grande vamos a buscar uno a uno de cruz a su uno de cruz a su tamaño porque está muy este está muy grande vamos a ver si este pequeñito miren este ya aquí ya va a salir pero para vamos a tener que desconectar estos estos conectores pequeños para poder este sacarlo aquí está uno dos y tres así nomás los jalan y ya cuando se vayan a instalar otra vez nomás los ponen y los bajan aquí ya aquí está aquí hay otro pero ok 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 ya salió pero es este conector pero para volver a regresarlo me va a costar pero a ver cómo le hago bueno van entonces este es el láser el que queremos abrir Miren lo vamos a abrir aquí Vamos a abrir Aquí tiene uno, dos y tres Tres tornillos de esta tapa No sé si este también nos va Hay que removerlo Pero vamos a empezar con este, este y este Para ver que ¿Cuáles son los Los desarmadores pequeñitos? Muy bien este no, le queda un poco grande Vamos a uno más fino todavía Uno tal vez como este Más fino A ver si puede trabajar este Si, si trabaja Solo que este No entra muy bien aquí Porque una vez le hice una adaptación Lo soldé para Bueno ya como quiera Nomás para que floje Los desarmadores pequeñitos Así este trabaja mejor Vamos a sacar estos dos tornillos Oh pero sabe que el que aquí tenemos No están estorbando No sé si sea este Es el que me está Está deteniendo la tapa Vamos a quitarlo Entonces aquí están los otros dos Entonces vamos a ver Si ya sale la tapa Ok Tienen como estos seguros pequeñitos Miren de aquí Son los que también lo estaban atorando Ok y ya este Y este también Este también Ok Hombre se le salió Este es del Donde gira el La parte de arriba Donde va el disco Y aquí siente Y aquí lo agarra Para que gire Bueno mis amigos Pues vamos a ver Cómo es Cómo se ve El 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 Láser Bueno Estamos buscando El láser Está de este lado Está como por acá Voy a ver Cómo lo puedo Lo puedo tratar De aventarlo hasta acá Para no desarmar todo Y nada más Con el palillo Lo vamos a Lo vamos a alcanzar A limpiar aquí Con alcohol Pero tengo que jalarlo Para acá un poco Tengo que ver Los engranes Para poder sacarlo Un poquito más Hacia acá Banda miren Entonces El láser está acá Está ahí al fondo Vamos a jalar Con cuidado Con algo Para poder alcanzar El limpiarlo Miren Ahí está Miren Ahí está Ya lo vieron Así Sí Se ve Con algo De suciedad Entonces Vamos a Vamos a hacer Esto Vamos Solo con Con alcohol Y un Y un cotonete Lo mojan Y Y ya Ustedes Lo Con cuidado No lo vayan A A maltratar Miren Aquí Ya ven Como baja Y sube Otra pasadita Y ya Este Voy a quedar Listo Entonces Cuando Instalamos Este Hay que Aventar A través El láser Así Para que Nos dé Este espacio Para poder Conectarlo Pues ya sería Todo Mis amigos Voy a Ahorita Lo voy a Armar Otra vez De regreso Voy a ver Cómo funciona Si no funciona Pues ya Hay que cambiar El láser Pero Aquí en Estados Unidos No es Recomendable Cambiar El láser Se compra Uno Uno Mejor Un saludo Banda Y ahorita Que lo empiece A armar Lo vamos A probar Y a ver Que tal Funciona Banda Pues ya Terminamos Aquí De limpiar El láser Vamos A ver Cómo Cómo Funciona El láser A ver Si trabaja O no Vamos a ver Cómo Está Empezando A trabajar Y escuchan Que no es El ruido Ese Que Hacía Antes Como Trabaja Bien Parejo Un saludo Banda Y ojalá Les haya gustado El video Un saludo Para toda La banda De YouTube Que me hiciste Jajaja Enhent Helt Qué Dear Different Gracias.